Se viene el segmento de turismo en Simplemente Corrientes y la mano de Land Travel con un destino más que especial. Pero antes de ver este material y conversar con Héctor Romero, dos cariños especiales. Para Jorge Mosna que está cumpliendo años hoy sábado 5 de septiembre y también para Mónica Haldeman y Otto Holzel que cumplen años de casados. A Europa. O sea, a ir a conocer algo que todo el mundo quiere ir a conocer. Porque nuestro viaje es en total de 18 días, o sea, partiendo desde Resistencia, o sea, el vuelo hacia Buenos Aires, Buenos Aires, bueno, el transfer. O sea, yo voy a explicar todo porque hay veces que uno empieza a hablar de lo que es Europa o lo que es un viaje al exterior. Y después empiezan los gastos operativos que no están incluidos. En el caso nuestro, todo lo que se lleva relacionado con el viaje en la totalidad ya tienen todo incluido. Yo voy a ser la persona que los va a acompañar a Europa. Así que gracias. Siempre dice uno que para trabajar en algo te tienen que pagar. A mí me pagan para disfrutar de la vida. Pero uno con los conocimientos que tiene que es importante para esto. No se necesita visa para ingresar a Europa. Así que no hay ningún problema que los que quieran viajar que vengan y se asesoren porque tenemos como para asesorarlos. ¿Lugares que vamos a conocer? Lugares que vamos a conocer. Vamos a ir dos noches a Madrid. O sea, conocer, digamos, la parte más importante con una excursión a Toledo. Al tercer día nos vamos vía aérea a París. O sea, vamos a estar cuatro noches en la Ciudad Luz. Desde que llegamos vamos a conocer cosas porque tiene tanto como para conocer París. Lo importante, bueno, la Torre Eiffel o el Museo de Louvre o lo que viene a ser todo. Todo París tiene encantos. O sea, lo que es el Sena, lo que es ir a conocer los católicos apostólicos, lo que es la iglesia de Notre Dame. O sea, que hay lugares como Champs-Élysées. O sea, es muy lindo París y que para que todos vayan a conocer. ¿De París a dónde vamos? A Venecia. Nos vamos a los canales hermosos de Venecia para estar en un lugar encantado. O sea, sinceramente, Venecia es uno de los pocos lugares en el mundo que parece que es surrealista. O sea, todo es lindo y todo es innovador y diferente. ¿De ahí a dónde? De ahí nos vamos a Florencia. O sea, vamos a conocer Florencia, lo que es el Ponte Vecchio. O sea, que una de las cosas lindas que uno escuchó tantas veces hablar de los italianos del Ponte Vecchio. Ahí vamos a ir a conocer. Vamos a estar una noche, una noche nada más en Florencia. Porque nos vamos a Roma. Nos vamos a Roma y vamos a estar tres noches en Roma. ¿Europa clásica entonces Héctor? Europa totalmente clásica. Porque de ahí ya a partir, desde Venecia vamos en bus. O sea, desde Venecia, Florencia, Florencia, Roma. Después de las tres noches en Roma nos vamos a pasar por Pisa para ver la torre. Y de ahí nos vamos a Niza. O sea, vamos a pernoctar una noche en Niza para conocer todo lo que es la Costa Azul. Porque vamos a estar con Mónaco, toda esa zona, Monte Carlo, Mónaco, Niza. Lugares paradisíacos hermosos que vamos a ir a conocer. Y para lo último, que para mí es uno de los lugares más lindos que tiene el mundo de lo que yo conozco hasta ahora, es Barcelona. Vamos a Barcelona y vamos a estar dos noches en Barcelona. Y de ahí retomamos viaje hacia nuestra República Argentina. Y por ende, la salida está programada desde Resistencia. Si hemos interesado a la teleaudiencia, ¿estás vos para asesorar? Seguro, estamos para atenderlos. O sea, sinceramente, no hace falta que digan, no, yo voy. Sino que no nos molestan que nos vengan a preguntar. Porque para eso estamos. Gracias, Roxana. Gracias, Willy, por estar acá. Para mí es una enorme satisfacción. Y muy linda para, no sé, renovarme de corazón de tenerlos acá y estar en tu programa. Gracias. Gracias.